Nosotros como dominicanos debemos de prestar atención porque quizás no nos ha tocado de cerca tener un familiar, un amigo, un conocido que haya muerto debido al consumo o que haya tenido secuelas luego de sobrevivir al consumo del alcohol adulterado y Semana Santa, gracias a Dios, porque de todo lo malo, de todo lo negativo, debemos de ver lo bueno. Ha destapado un negocio que se estaba dando, que se sigue dando en República Dominicana, pero yo estoy apostando a las autoridades a que puedan sacar de circulación estos tragos, estas bebidas que ya fueron adulteradas y fueron embotelladas. Estamos hablando de que más de 20 personas están en colores, es una bebida que parece hasta inofensiva, pero estamos hablando de que en República Dominicana, donde todos somos conscientes de que hay un alto nivel de consumo de todos los tipos de alcohol, pero sobre todo de las bebidas preparadas, de estas bebidas que son mezclas y el famoso Monday, señores, que es un vaso de alcohol adulterado. ¿Cuánto dolor de cabeza está dando en nuestro país? ¿Cuántas muertes ya tenemos y esperamos en Dios que no tengamos más? Como les decía yo, miren el vaso, que es un vaso hasta atractivo para las personas que no acostumbramos a tomar, pues este tipo de bebidas, bebidas de colores, bebidas refrescantes. Sin embargo, señores, este tipo de bebida es una bebida que está matando a la persona que la consume. Este tipo de bebida está siendo distribuida por colmados en República Dominicana y gracias a la distribución de esos colmados, repito, tenemos más de 20 muertos. Entonces no es posible, ¿verdad?, que todavía en República Dominicana, Santo Domingo específicamente, donde se concentra la gran cantidad de colmados que están distribuyendo, esta bebida, hoy no estén sometidos a la justicia. Estos dueños de colmados, donde se está distribuyendo esta bebida, repito, en su mayoría en el Distrito Nacional, no estén siendo investigados. Eso es fácil. La bebida es adulterada. ¿Usted se la compró alguien? Aquí se la compró, también sometido a la justicia. Porque debemos de acabar con este tipo de negocios, antes de que este tipo de negocios acabe con nuestra población. Salud pública la tiene fácil. Son colmados que están distribuyendo el famoso Monday. Vamos, son de los dueños de colmados, cerramos, clausuramos el negocio, nos llevamos a esos colmaderos, los investigamos, los sometemos y ellos darán con los que les vendieron la bebida. Simple. ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que mueran personas en nuestro país? Con este tipo de vagabunderías. Además, aquí hace algunos meses se comenzó una campañita y se desmontaron muchísimos talleres de fabricación de estas bebidas adulteradas, del famoso Claren, ¿recuerdan? Pero como todo es por temporada, bajó. Bajaron la guardia, dejaron de dar seguimiento a la fabricación, a la distribución de estas bebidas adulteradas y miren ahora lo que se inventaron. Y es increíble como nosotros tenemos que ver morir a personas por este tipo de negligencia de las autoridades, falta de cumplimiento del trabajo de las autoridades. No se supone que hay una gran cantidad de personas nombradas en salud pública que se dedican a la supervisión constante de esto. Y si no es así, señores, estamos mal como país. Si no hay un departamento y no hay un equipo que se dedique a dar seguimiento a este tipo de fabricación de bebidas, de distribución, en este caso muy específico, pues entonces debería. Ojalá no siga muriendo gente. Ojalá nuestra voz se escuche. Y sobre todo, ojalá que no se repita mañana, porque ese es el problema aquí. Hoy es Monday. Ahorita aparece un gracioso y también se inventa un traguito que comienza a distribuir. Nadie regula nada. Ok, Monday no se puede, pero yo voy a poner este en el mercado. Igual. Una mezcla que no se sabe de qué es. Irregular, sin ningún sello de salubridad, sin ninguna aprobación de salud pública. Entonces, desde aquí, mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido un familiar debido a las desgraciadas bebidas adulteradas, sobre todo estas, esta Monday, que no sé dónde tendría la cabeza el genio que se inventó esto sabiendo que podía quitarle la vida o en su defecto dejar un estado vegetal como está un joven venezolano que se fue a una excursión y las condiciones en las que está de verdad que son desgarradoras. Aún no recupera ningún tipo de movimiento, por lo menos está vivo.